...alimentos por sus propios, pues hay veces que están ahí las charolas y uno que otro de los enfermos que más se pueden ya se acomoden a darles. A veces que pasa una hora, todos están ahí las charolas con la comida, a veces están mal aseados. Bueno, es posible que uno los vea de visita y el enfermo esté agresivamente, está deshaciado, está completamente con la ropa de rompiojos y todo eso. Entonces, supuestamente que si venimos de visita es para que él esté calmado, tranquilo, porque aquí los tienen abajo de lucha, ¿verdad? Y yo pienso que en lugar de salir adelante ellos no los están perjudicando y eso no está bien. Bueno, los van, los vas a ver todos los brazos. Y luego los maturan de medicamentos, uno los va a usar, cuatro, tienen medicamentos y son muy fuertes. A veces que lo pegan y a ustedes, y a veces que no me gusta como lo tienen aquí. Les dicen que se van a tener bien, pero no, nunca voy aquí. Puede haber un poquito más de seguridad en los consultorios, en el día, en todos los medicamentos, porque muchas veces los propios enfermos, los que son drogadictos, se meten y se drogan a sí mismos. Bueno, es justo que no haya feo, que no los pongan en el baño, que los motiven con agua tibia, porque muchas veces vengo a esta hora y pura agua fría, pura agua fría. Porque a veces se les olvida que salen de medicina. Pero esas mamá ya diga, pues enfermeros no van a estar cotorriendo, no les va. A mí no me gusta. Esa filología tirada de esos, en el pasto, en el pavimento. Cuando hay sol, desaparece que están muertos ahí. No, 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 no. Otras cosas ahí, ¿no? Bueno, tenemos una llamada en que queremos agradecer al oficial de guardia, Alvarado, que es de los bomberos, no sé si es de Tlanepacla o del Estado de México, se comunicó ya al máster de Televisa para informar que todo está controlado, que no cunda el pánico, como dicen, en un programa cómico aquí. Y nuestro agradecimiento a los bomberos. Señor Juan José Martínez, el programa es muy interesante. Mientras haya personas dentro de los hospitales que quieran negar la verdad y esconderla con malos manejos, no vamos a avanzar. La señora González de Colima, si hay asociaciones que protegen a los animales, ¿dónde está la asociación que protege a los derechos de los enfermos mentales con la misma demencia que hacen los otros? Julio Griseño, ¿por qué le invitaste al doctor Eduardo Bárcena, que es coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de Enfermos Mentales? Un micrófono y vamos con el público. ¿Quiénes querían participar? Su nombre. Y de nuevo, buenas noches. Mi nombre es Martínez. Yo mismo pienso que el diputado hablaba en un momento de prevención, ¿verdad? Y yo quisiera que me hicieran un favor de decirme cómo se puede llegar a prevenir una enfermedad mental, ¿no? Yo siento que el enfermo crónico de los hospitales es una persona que siente que está más seguro adentro que afuera. Y se refiere él afuera a la calle como una jungla, ¿no? Yo pienso, yo quisiera que me dijeran en dónde está verdaderamente el límite de la realidad y de la irrealidad, ¿no? Con respecto a la cordura del momento humano, ¿no? Hoy en día estamos siendo afligidos por tantas cosas, principalmente guerras en todo el mundo, ¿no? Que por intereses particulares de cada nacido niño estamos viviendo un mundo orillado a la destrucción, a la corrupción, a la injusticia, a miles y tantas cosas que ya saben ustedes cuáles. Creo que el mundo, que todos nosotros, deberíamos de regirnos por principios, en primer lugar, como el amor, la verdad absoluta, que nada más hay una, la justicia, la honradez, la pureza de intención hacia los demás, ¿no? Creo que es hora de que la humanidad tome conciencia de que estamos equivocados, ¿no? Y que hay muchísimas cosas que corregir. Entonces, yo te quiero agradecer mucho, la oportunidad que me dan, ¿verdad? Espero que entre todos logremos dar ese gran cambio y construir una civilización nueva sin destruir esta vida. Muchas gracias. Alan Santos, voy a repetirles la comunicación. Primero que nada, pues, el programa ha sido bastante interesante. Este, quiero, además bien, dar mi más cordial admiración para toda aquella persona que se dedica tanto a la salud, en este caso que estamos hablando de hospitales psiquiátricos, a la psiquiatría mexicana, mundial, porque cualquier gente, así sea, desde la intendencia hasta el superintendente, o como le quieran llamar, director, o el mismo sector salud, se merece, se merece un respeto por el hecho de poder colaborar en ese aspecto. Muy bien. Su nombre. Gerardo Rodríguez Zepeda. Bueno, yo, este, hace, desde hace cinco años sufro de una neurosis que me la diagnosticaron como paranoia y, este, pues, he tenido que vivir con ella y fui, desgraciadamente, por un tiempo corto a un hospital psiquiátrico. Para empezar, quiero decirles que lo que se decía que no hay recursos, la Secretaría de Salud no está, este, dando recursos suficientes para mantener los, este, los hospitales psiquiátricos. Creo que es lógico, ¿verdad? El tema en el que ya entramos en un neoliberalismo, este, a punto de un tratado libre de comercio... ¿A punto? Bueno, ya están en un tratado libre de comercio. ¿A punto de un tratado libre de comercio? Sí. El gobierno está haciendo unas inversiones estratégicas y, como, este, el señor Comate, pues, ahí se revela definitivamente al decir no salvar, no tirarle dinero, este, malo al malo, sino que hay que invertir nada más en lo que produzca, ¿verdad? Este, eso no quiere decir que yo esté totalmente en contra de los, este, de los psiquiatras. Yo estoy convencido de que un psiquiatra o un psicólogo, por su ego o por probar que tiene una verdadera, este, profesionalidad, trataría de sacar un paciente y describir una teoría y decir cómo lo pudo hacer. Si no sacan los pacientes es porque no pueden. Al no poder, al verse imposibilitados, no solo para sacar al paciente, sino para controlarlo, tienen que recurrir a los fármacos. Ellos, no, no es lo que ellos quisieran. Ahora, yo tomé fármacos y, efectivamente, como dice el señor, que no estoy de acuerdo con él, tuve un intento de suicidio en el metro. Gracias a Dios que no, no se completó. Y ahorita, aunque tengo recetados fármacos, no me los tomo. Me he podido controlar y he podido salir, este... Pero si le prescriben los fármacos, ¿usted por qué no los toma? No los tomo porque definitivamente es andar como tonto, andar adormilado, sin saber qué hacer, este, con una especie de angustia y de querer saber, a ver qué hago, a ver qué hago, pero no sé qué hacer. Y eso es verdaderamente una muerte en vida. ¿Usted estuvo en algún hospital psiquiátrico? Sí, durante un mes. Durante un mes. ¿Por qué nada más durante un mes? ¿Porque lo dieron de alta o porque ya no quiso continuar? No, porque ese es un problema que les quiero aclarar. Aquí están diciendo que en los hospitales, este, bueno, es una realidad. Revuelven a enfermos que ya van muy avanzados de diferentes clases sociales, de diferentes enfermedades. Además, eso supongo que no sucede tanto aquí en la Ciudad de México porque deben de tener hospitales grandes. Pero en ciudades pequeñas del interior de la República, no solo no se puede tener durante largo tiempo los pacientes, sino que eso fue un caso que me detenía muchísimo al estar conviviendo con gente que verdaderamente tiraban, este, la baba. Me refiero, o sea, no tenían control sobre sí mismos. Entonces, para mí, fue una experiencia terrible que a nadie se la desea. Estuve un mes, porque ellos lo único que hacen es ambientar al paciente a tener un tratamiento, este, farmacéutico. No estoy de acuerdo en que digan que drogas, drogas en general es muy diferente a los fármacos que recetan los médicos. Entonces, ya una vez que llevé ese tratamiento, me dejaron, solo que nunca se me permitió que los, que mis padres fueron a necesitar el psiquiátrico.